Amigos, pues nos encontramos aquí con unas amigochas que se han tomado la molestia de explicarme todo lo que hay por aquí. Estoy de verdad con la boca abierta, pero aparte algo que me llama mucho la atención es todo lo que encontramos. Que rosarios, escapularios, todo lo que tenga que ver con la religión. Digo, pues las amigas dicen que es para que se salga el chamuco, dice que ya se le salió. Digo, a ver si es cierto, pero bueno, ahora los voy a llevar a conocer Lerma, un lugar muy típico que les encantará. ¿Quieren conocerlo amigos? Pues vamos. El municipio de Lerma se encuentra localizado en la zona central del oeste del Estado de México, en la transición de la Sierra de las Cruces al Valle de Toluca, mientras que las planicies bajas de la municipalidad gozan de un clima templado. Lerma es uno de los 122 municipios del Estado de México y pertenece a la región primera de Toluca. La cabecera municipal de Lerma se localiza a 54 kilómetros de la Ciudad de México y a 10 kilómetros de Toluca. Su altura sobre el nivel del mar varía de los 2.640 metros en la cabecera municipal hasta los 3.150 metros sobre el nivel del mar en los montes de Salazar. La cabecera municipal tiene un clima templado subhúmedo. Los meses más calurosos son mayo y junio. En el municipio se ha establecido un complejo industrial que ocupa solo el 60% de la superficie destinada a la actividad industrial. Cuenta con una diversidad de plazas comerciales, tiendas de ropa, muebles, calzado, alimentos, ferreterías, materiales para la construcción, papelería, carnicerías, etc. Sus monumentos históricos en la iglesia de Santa Clara, ubicada en la cabecera municipal, construida a finales del siglo XVI y se concluyó en 1613. Por lo general en la Municipalidad de Lerma, todo el año hay fiesta, puesto que en cada pueblo festejan a su santo patrón. Le quiero mandar un afectuoso saludo a mi hermana que se encuentra allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Espero en Dios que se encuentre bien porque ya tiene tiempecito que no la veo, ni sabemos de ella. Mi nombre es Norberto González, estamos aquí en el municipio de Lerma, Estado de México. Un saludo para mi primo Guadalupe González, invitando a los paisanos que vengan aquí a su país, que no nos abandonen, que vengan a visitarnos acá. Ven y conozca todas las tradiciones de este bello y pintoresco pueblito. Les encantará. Gracias.